En todos los balcones caen las impurezas, la gente la salude, si de lo estoy seguro, que no hay ni una certeza, la gente la salude. Cada lujo una historia, cada historia un barullo, cada barullo un mundo, y a mí me gustó el tuyo, entre todos los balcones, quiero verte allá, somada. La cabeza cierra los mares, al filo de la mañana, regreso a mi chico con nadie, trajo yo a mi chingada, y me digo que esto es derecho, para este tipo de vida, y se me mete en el pecho, esto ya me veía. Quiero fumarme los dedos, y beberme hasta los dientes, y picarme las postillas, cuando hay dos que tengan fe, quiero mirarte a la cara, que es lo que me purifica, quisiera que me comprendas, a ver quién más y te lo pica. Por eso cuando voy yo, me voy lejos, me dejo aquí el orgullo, que no es más que un reflejo, de que no hay más verdades, que uno y sus vanidades. Y la gente me escucha, cantando mi rechazo, ay mira pobrecito, y le duele al monstruo, si es que en el mundo es bueno, y yo hasta me, y yo hasta me lo creo. Y quiero de algún modo, esos pensamientos, apagando bien fuerte, que los lleve hirviendo, a tanto rincos duras, que tengo a mí sola, sacando la basura, que mire al cielo, y me extrañe, de verdad. Y me extrañe, de verdad. Yo me extrañe, como padre, que me filo fuera mañana, regreso hecho con nadie, tramo Shaiti, Shindana, y me digo que estoy hecho, para este tipo de guía, y se me mete en el pecho, con esta ansiedad, que me diga, quiero fumar el reloj de ojos, y me vengan a los dientes, me llencarme las gotillas, y no estoy con lo que me canprende, quiero mirarte a la cara, que es lo que me purifica, quisiera que me completa, y no estoy con lo que me quiera, quiero mirarte a la cara, que me quiera, y no estoy con lo que me quiera, quiero mirarte a la cara, que me quiera, quiero mirarte a la cara, que me quiera, y no estoy con lo que me quiera, quiero mirarte a la cara, que me quiera, quiero mirarte a la cara, que me quiera, y no estoy con lo que me quiera, quiero mirarte a la cara, que me quiera, quiero mirarte a la cara, que me quiera, y no estoy con lo que me quiera, quiero mirarte a la cara, que me quiera, quiero mirarte a la cara, que me quiera, y no estoy con lo que me quiera, quiero mirarte a la cara, que me quiera, quiero mirarte a la cara, que me quiera,